El presidente Gustavo Petro lanzó en Buenaventura el programa Universidad en tu Territorio, que compromete 2.5 billones de pesos para aumentar los cupos de educación superior este año. El mandatario dijo que la meta para sus cuatro años de gobierno es ampliar a 500 mil cupos de educación superior en el país. En el caso del puerto, el programa arranca con mil cupos universitarios totalmente gratis. A los jóvenes que andan por allí, en los chotas, los espartanos, los no sé qué de Jalisco, los invitamos a que vengan a estudiar. Es mejor cargar un libro que un fusil. Les puedo asegurar que en el libro encontrarán más riqueza que en el fusil que solo sirve para una cosa, matar.